El Foro de Políticas de LACNIC es el espacio donde la comunidad de Internet regional, basado en un modelo de autorregulación, desarrolla y acuerda las reglas o políticas para la administración de los recursos de Internet. Es un proceso participativo, público, transparente, abierto y fundado en el consenso. ¿Qué se entiende por consenso? Se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando, luego de una discusión amplia en la lista de políticas y en las reuniones presenciales del Foro Público, es apoyada por una amplia mayoría. Asimismo, no deben subsistir objeciones técnicas que puedan impedir la implementación de la política. El alza de manos en el Foro Público es una herramienta para medir el grado de aceptación en la sala y no debe confundirse con una votación. ¿Cómo se mide el consenso? Para medir el consenso, se tiene en cuenta la discusión en la lista de políticas y la discusión en el Foro Público. Contribuye las discusiones con tu participación en las reuniones del Foro Público en cada evento del ACNIC y en la lista de políticas.